Uno de los errores más comunes que cometen las personas es a confundir la economía real con la economía financiera. Si ese es tu caso, quédate que yo te lo voy a explicar en este video. La economía real y la economía financiera se refiere a dos cosas distintas a pesar de que están íntimamente interconectadas. La economía real se refiere a la producción, distribución y venta de bienes y servicios. Es la actividad económica tangible que llevamos a cabo dentro de la vida cotidiana. La fabricación de productos, la agricultura, el comercio, la construcción, los servicios públicos, todo lo que tiene que ver con el valor agregado de la producción. Es decir, con el producto interno bruto. Si tú lo estás aumentando, si tú estás colaborando para ello, entonces está dentro de la economía real. Emprendedores, empresarios y los dueños de negocio. Ahora, la economía financiera se refiere específicamente a los mercados financieros. Las bolsas de valores, los bancos, las compañías de seguro. Es la actividad económica que se lleva a cabo a través de transacciones financieras. Como la compra y venta de acciones, los bonos, las carteras de inversión, el cambio de divisas y otros instrumentos financieros. Si después de esto todavía estás confundido, entonces vamos a establecer algunas diferencias para que lo tengas más claro. La primera, la economía real es producción, mientras que la economía financiera son transacciones. La economía real se centra en la producción de bienes y servicios, mientras que la economía financiera se centra en las transacciones financieras. Segundo, la tangibilidad. La economía real es tangible, mientras que la economía financiera es intangible. Tú ves la economía real. Lo puedes tocar, lo puedes palpar, lo puedes saber. Ya sea porque produces bienes o porque produces servicios, pero son tangibles. Mientras que la economía financiera es intangible, porque todo se produce a través de las transacciones financieras. Tercero, podemos diferenciarla por el tipo de inversión. La economía real se centra en la inversión en producción de bienes y servicios directamente, mientras que la economía financiera se centra en la inversión de los instrumentos financieros y la gestión de riesgo. Cuarto, la diferencia de tiempo. La economía real implica procesos de producción a mediano y largo plazo, mientras que la economía financiera se enfoca en operaciones de corto plazo. Y número cinco, el impacto en la economía. La economía real tiene un impacto directo en la economía, mientras que la economía financiera tiene un impacto indirecto en la economía. Podemos resumirlo de la siguiente manera. La economía real y la economía financiera son dos aspectos completamente diferentes, pero que están interconectados. La economía real se centra en la producción de bienes y servicios, y la economía financiera se centra en los mercados financieros y las transacciones financieras. Ambas son importantes en el conjunto. Y están intrínsecamente conectadas. En el día de hoy, la economía real no puede vivir sin la economía financiera, y la economía financiera no puede vivir sin la economía real. Se necesitan poder desarrollar ambos aspectos para que así las economías prosperen y obtengan riqueza. Espero que te haya gustado el video de mi canal de hoy, y por supuesto que te haya ayudado a aclarar dudas. Y si quieres más contenido de finanzas y economía, suscríbete a mi canal.